Ejemplo. Las reglas para la formación de una contraseña son las siguientes. 1. Debe tener exactamente 12 caracteres. 2. Un carácter puede ser una letra minúscula del alfabeto español sin la ñ y sin acentos o una letra mayúscula del alfabeto español sin la ñ y sin acentos o uno de los 10 dígitos. No pueden tener caracteres repetidos, ni letras, ni dígitos. ¿Cuántas contraseñas diferentes serán admisibles? Y si se generaran aleatoriamente las contraseñas, ¿cuál es la probabilidad de que una contraseña empiece con el dígito cero? Empieza por responder la primera pregunta. ¿Cuántas contraseñas diferentes se pueden generar? Para ello, cada contraseña o la formación de una de ellas será vista como una selección de 12 objetos, las letras o los dígitos, de un total de 26 más 26 más 10, igual a 62 objetos, minúsculas, mayúsculas y dígitos respectivamente. Ahora bien, la selección es sin devolución porque las contraseñas no pueden tener caracteres repetidos, tercera regla. Por ejemplo, la cadena de caracteres siguientes no es admitida como una contraseña, 2TAK4CQ0SM1A, pues la minúscula A aparece dos veces. La selección también es con orden, pues una contraseña se diferencia de otra, no solamente por los caracteres que tiene, sino también por el orden en que estos están dispuestos. Así, las dos cadenas siguientes son admitidas como dos contraseñas diferentes. Analízalas a profundidad. En resumen, una contraseña es una selección de 12 objetos de un total de 62, sin devolución y con orden. Es decir, una contraseña es una variación de tamaño 12 para 62 objetos. Por tanto, el número total de contraseñas para la plataforma informática en cuestión se puede calcular utilizando la fórmula 4 con n igual a 62 y con m igual a 12. Entonces, la variación de 62 elementos tomados 12 a la vez es igual a 62 por 61 por puntos suspensivos 62 menos 12 más 1, igual a 62 por 61 por puntos suspensivos hasta 51 como último factor. Es igual al número indicado, que por cierto es bastante grande. Ahora pasa a responder la segunda pregunta. Para ello utiliza el método del punto muestral. Experimento. Seleccionar 12 caracteres al azar de un total de 62 sin devolución y con orden. Evento. La contraseña generada aleatoriamente empieza con el dígito cero. Nombra este evento con la letra A. Determinación del espacio muestral. Los posibles resultados de este experimento son todas las contraseñas que se pueden generar. Como estas contraseñas se van a generar a través de una selección de dos objetos de un total de 62 sin devolución y con orden, el espacio muestral omega es simple y llanamente el conjunto de todas las variaciones de tamaño 12 para 62 objetos. Es decir, el tamaño muestral es igual a la variación de 62 elementos tomados dos a la vez, que es igual al número anteriormente descrito. Asignación de probabilidades a los eventos simples. Cada contraseña es generada aleatoriamente. Por tanto, la probabilidad de que se tenga una contraseña es la misma de la que se obtenga otra. Luego, cada evento simple tiene la misma probabilidad de ocurrir, que es igual a 1 sobre el tamaño muestral, que va a ser igual a 1 sobre el total de elementos que tiene el espacio muestral. Determinación del evento. En realidad, lo que debes calcular es el número de elementos del evento A. Para ello, debes contar el número de selecciones que empiezan con 0. Es bastante sencillo. Todas las contraseñas empezarán con el dígito 0, como se ilustra a continuación. Esto significa que ahora hay que seleccionar caracteres para las 11 casillas restantes. Pero esta vez, como el 0 ya ha sido seleccionado, no puede volver a aparecer. Debes seleccionar 11 caracteres de un total de 61. Esta selección será también sin devolución y con orden. Luego, el número total de estas selecciones es el número de variaciones de tamaño 11 para 61 objetos. Entonces, la variación de 61 elementos tomados 11 a la vez es igual a 61 por 60 por 59 por 61 menos 11 más 1, que es equivalente a 61 por 60 por 59 por puntos suspensivos hasta 51. Por tanto, el número de elementos del evento A es el número calculado anteriormente. Cálculo de las probabilidades del evento. La probabilidad de que el evento A ocurra es la probabilidad del evento A, P sub A, es igual a 1 dividido para el total de elementos del espacio muestral por el total de resultados posibles para el evento A. Realizadas las operaciones, equivale a 1 sobre 62, semejante a 0,016129. Esto quiere decir que si se generaran 100 contraseñas al azar, entonces aproximadamente una o dos de ellas empezarán con 0.